La deuda, la deuda, la deuda con el Club de París. En el 2001 se declara la cesación de pagos, donde se incluye la deuda con el Club de París alrededor de 6.500 millones de dólares, aunque el monto, tanto como los intereses como los punitorios, ahora van a estar en discusión y en debate. El Club de París reúne a las 19 potencias económicas, y ¿sabés qué? En 1956 nace el Club de París a partir de una deuda de 700 millones de dólares con Argentina, que Argentina no había pagado. ¿Somos los socios fundadores? Sí, ¿y por qué se llama Club de París? Porque se reunieron en París. ¿Y después nunca más? No, no tienen una sede. Ah, es que siempre se reunieron en París. Es que no hay una sede. Es un organismo multilateral un poco ad hoc, digamos, como que no tiene una sede. Son nómades. Es un organismo medio gitano. Claro, un edificio Club de París. Bueno, la cuestión es que en la primera instancia, cuando Argentina dice, bueno, vamos a empezar a renegociar esa deuda, dijeron, no, primero tienen que cerrar con los bonistas que también estaban en cesación de pagos. Argentina hace la primera oferta con los bonistas de la cesación de pagos, con éxito, con una quita muy importante. Ahí empiezan a decir los países del Club de París, ah, no, tienen que pasar por el Fondo Monetario Internacional. Y esta es la clave. La auditoría del Fondo Monetario Internacional, Argentina, después de pagarle casi 10 mil millones de dólares a toda la deuda con el fondo, dice, basta de Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no viene como esos virreyes a manejar la economía en Argentina. Sí, vino siempre así. Bueno, pero el kirchnerismo le dijo, no, no, afuera, afuera el Fondo Monetario Internacional, es un socio rebelde, pocos países no aceptan al Fondo Monetario Internacional, Venezuela y Somalía. La cuestión es que se encuentra en una situación de rebeldía y los del Club de París, con presión de los bancos, con presión del establishment local, dicen, tenés que ir a la auditoría del fondo, tenés que ir a la auditoría del fondo. Ahora bien, finalmente el Club de París dice, vamos a negociar con Argentina sin el Fondo Monetario Internacional. Esto tiene una importancia notable, notable pero como enseñanza y hasta como aspecto cultural de un país a nivel de la autoestima. No se necesita subordinarse al poder financiero, no es necesario subordinarse al poder económico para alcanzar objetivos. Ahora bien, eso es más costoso, eso lleva más tiempo, hay que enfrentarse a fuertes presiones, pero en última instancia, como se demuestra en este caso, se puede negociar con dignidad. Y en última instancia se va a tener que pagar, se va a tener que pagar como es cualquier otro tipo de deuda, con otros plazos, negociando la tasa de interés, pero sin necesidad de subordinarse al Fondo Monetario Internacional, que como bien sabemos, son recetas del fracaso, son auditorías que no sirven para nada, simplemente para el ajuste. Muy bien.